Música ¿Qué va a ser si me gusta la noche? ¿Qué va a ser si no puedo cambiar? ¿Qué va a ser si me gusta la noche? Si esta noche venime a buscar ¿Qué va a ser si me gusta la noche? Si esta noche venime a buscar Música ¿Qué va a ser si me gusta la noche? ¿Qué va a ser si me gusta la noche? Si esta noche venime a buscar ¿Qué va a ser si me gusta la noche? Si esta noche venime a buscar Música ¿Quién es? ¿Quién es? M1 DJ Peace Peace Música Música Música